Esta es top secret, mirá, esta no sale, no, no, esta no sale, no, la vas a poner, no, 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 esto es tranquilo, que hijo de puta, que hijo cagado de frío dentro del auto, de casa, de casa, de casa, de casa, de casa, de casa, de casa. Que hijo de puta, me mato. Que hijo de puta. Después de aproximadamente 7 meses venimos a visitar nuevamente este querido punto de pesca que es frente a Colonia Chapa Malal. Vamos a visitar el punto que tenemos marcado a 4 kilómetros de la costa en busca de variada, a lo que llamamos variada de invierno en ese sector, que puede ser algún salmoncito, mero, posiblemente cazón y seguramente pespalo o besuguitos y chanchitas que no faltan nunca. Entramos con buenas condiciones, siempre atentos a una ola que hay acá en la entrada media peligrosa, porque si te da vuelta está lleno de piedras en punta, que realmente puede poner en riesgo nuestra integridad física. Vamos a fondear unas anclas, más o menos de 3,5 kilos, donde vamos a ponerle un bidón y vamos a hacer una pesca al garete. Después, si vemos que no da resultado, nos vamos a enganchar a esos fondeos y bueno, vamos a probar ahí. Ojalá que nos vaya bien y a medida de que transcurra la jornada iremos mostrando imágenes para disfrutarlas después en un videíto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos al Point a los 4 kilómetros y estamos sacando el fondeo donde lo tiene Fabián allá a lo lejos y ahora le vamos a dosar este bidón, donde vamos a marcar el Point para garetear. ¡Aguanta un cachito! Bueno, ya armamos el bidón. Ahora va a tirar el muerto. ¿Lo tiraste? Ahí va el muerto. Ya lo tiramos. Allá va. Largamos. Listo. Ahora le voy a poner una bolsa de residuos para... ¿Cómo lo bajó? ¡Uh! Se va, se va, se va, se va. Ya se ve que se hunde, boludo. No, ahí quedó, ahí quedó. Llegamos que llegó. Ahí quedó. Bueno, ahí dejamos... ¿Lo sacaste bien, no? Sí, lo cerré bien. ¿Me tiene la bolsa ahora? Y listo. Cualquier cosa nos enganchamos ahí. Tenemos otro. Otro anclaje por las dudas. Ya los muchachos preparando. El títor y mate. Bueno, ahí dejé la bolsa de consorcio de referencia. Así es que comenzamos el gareteo. Procedo a encarnar con filé de anchoa. De anchoita, perdón. Filé de anchoita. Un anzuelo 7.0. Con un filé de anchoa medio largo. Una carnada bastante grande. Bueno, ahora estoy derivando. Y ya me alejé bastante. De allá estaré, Héctor. Más o menos 100 metros. Con el viento vas derivando en dirección sudoeste-noreste. Vamos a proceder al gareteo. Lleno de chanchitos. Y mate. Un espectáculo. Qué lindo que está. Está hermoso. La punta de la caña. Pique tras otra. Ah, la mierda. Grosso. Todo chanchito. Todo chanchito. La verdad que está hermoso, pero... Nada. Todo chanchito. Ahí se aprecia. Estamos... A 4 kilómetros de la costa. Unas condiciones muy buenas. Suave viento del sudoeste. El agua muy clara, pero... Todavía no pudimos clavar. Estamos pescando al garete. Fabián sacó un mero chico. Y después todo... Todo chanchita. Y apareció algún pez palo, nada más. Seguiremos intentando. Ya que estamos hasta acá. Bueno, Titor, acá con un pique interesante. Algo traemos. Algo lindo bien, eh. A ver. Papá, papá. Mirá que lindo mero. Muy lindo mero. Belleza, eh. Hermoso. Muy lindo mero. Bárbaro. Bárbaro. Está lindo, eh. Dale. ¿Va? Sí. Vale. Tiene pinta de merito, eh. A ver. Uy, pelito mero. Ahí va. Levantalo. ¡Bosa! ¡Bosa! ¿Va? Vamos con la anchoita, eh. Pará, pará. ¿Va? Caral. ¡Tiene un salmonazo! ¡Va! Mira lo que sube esto. ¡Uy, la puta que la parió! ¡Va! ¡Va! ¡Que sube! ¡Va! ¡U! ¡Opa! ¡Va! 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 ¡Vamooos! ¿Eh? ¡Pará! Que no lo puedo levantar. No me está sacando mal. ¡Ay! Me va a romper la caña. Me da vuelta la caña. ¡Ay! Un salmo como rancha. ¡Uy! Seguimos mal. ¡Vamooos! No lo veo todavía. No le puedo subir. Pará que me agarraste a mí acá abajo. Me agarró todas las líneas a mí. No. Pará. Todas las dos líneas a mí agarraste. Agarrá, pará. Y bueno, ¿qué querés que haga? ¡No, no! ¡Uy! ¡Que salmón, boludo! ¡Mirá lo que es eso! ¡Mirá que salmón! ¡Uy! ¡Mirá que salmón! ¡Mirá que salmón! ¡Para! 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 ¡No, no! ¡Dale! ¡Mirá que salmón! ¡Mirá que salmón! ¡Mirá que salmón! ¡Mirositos! ¡Mirá que salmón! ¡Mirá que salmón! ¡Mirá que salmón! ¡Mirá que salmón! Terrible Pedro Terrible eh Yo le tengo fe de mano, quiero fijarlo pero... Esa! Son lindas besubas Son muy lindas besubas Son lindas besubas Son lindas besubas Merito Mirá! Mirá! HBZ Dios! Meritos! No! Guardalo! Guardalo! No! Otro merazo No! Pero mal! Vamos! Vamos! Que los tenemos acá! Mal! 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 No! Pero mal! Es un mero como rancho Chachita de la panza! Mero de la cola! Mero de la cola! Con el yig lo robó! Mero! Para que vean que sobran los meros acá! Mira lo mero! Espectacular! Mirá! Tenemos tres mero a la vez! Tres mero a la vez! Ahí está luchando para sacárselo! Tres mero! Ahí lo tenemos a Tito peleando posiblemente un lindo salmón! Por la forma de Por la forma de cabecear! Se fue! No! Se te fue! Bueno! Deja que puede volver! No! No! Mero de la paleta Ya está! Igual queda ahí! Está! No! Está! Está! A no ser que sea un cason! A ver si te podes correr ahí! No! No! No sé que te hayas enganchado! No! Un doblete! Un doblete! Se te desprendió uno! Sí! A ver que es? A ver! Aunque sea lo podemos ver ahí! Sí! Yo te desprendí uno! ¿Qué es? No, azura muy chico tenés ahí, Héctor. Vamos, prepare las cámaras. Te deja los brazos a la miseria, ¿eh? Vamos. Salmón, ¿eh? ¿Salmón o un doblete de mero? No, porque si me salió una carnada no llegué. ¡Vamos, carajo! Qué lindo, cómo se veía abajo el agua transparente. ¿Se ve? No. ¿Todavía no? Todavía no. Voy a poner el cabezazo que pegué. Vamos, carajo. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué es? No lo veo. ¡Uy, qué salmonazo! No, un mero. Doblete de mero. Doblete de mero. No lo pude. Mirá, qué buenos meros, boludo. Son dos meros enormes. Mirá, mirá. Mirá qué meros. Qué lástima, no te puedo ver ahí, boludo. Mirá qué meros. Mirá qué meros, papá. Mirá qué meros. ¿Y el otro? Ahí abajo. Pero para para acá. Mirá qué meros, mirá qué meros, hermosos, boludo. Espectacular. Mero allá, el títor. Uy, qué pesca, papá. Mirá qué meros allá también. Mirá qué pedazo de mero. Otro mero más acá, mirá. Impresionante mero. Otra más. Mirá qué mero. Un mero de arriba de tres kilos fácil. Fácil, fácil, fácil. Se lo puedo agarrar con los guantes. Se lo mandó hasta las pelotas. Es un mero de los buenos este. Un mero de los buenos, sin duda. Mirá lo que es este mero. Uy, mirá lo que es este mero. Papá, qué mero. Mirá lo que es este mero. Yo tengo los guantes. Mirá lo que es este mero. Sí, sí, es un mero arriba de tres kilitos fácil. Una bestia, una vaca. Mirá lo que es este mero. Papá. Qué mero. Grosso, grosso, grosso. Un mero de aquello. Tremendo. Bueno, vamos con el salmóncito que lo tenía encuegado. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué poin! La piedrita del muerto. Dale. No lo alcanzo, Berto. Bueno, esperá que si no me vea que así. ¡Vamos con el salmóncito! ¡Qué poin! Mirá que salmón. ¡Vamos! ¡Qué poin! ¡Te dije! ¡Qué poin! ¡Cómo me zapaste! ¡Qué ojete! Mirá que salmóncito, papá. ¡Ja, ja! ¡Qué poin! ¡Oh, mirá que lindo bicho! ¡Qué poin! ¡Medazo de mero! ¡Medazo! ¡Un espectáculo! ¡Casi! ¡Grande! ¡Gracias a Dios! ¡Salmón con chisme! ¡Qué grande! Mirá, casi se le sale... ¡Qué grande! Ahora aguantá y se sacó la foto. ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡No! ¡Una brótola! ¡Una brótola 25 metros! Y mirá que brótola hermosa. Mirá que brótola... ¡No te puedo creer! ¡Una brótola! ¡Uh! Acá es de todo, ¿eh? Bueno, final de la jornada... Tremendos salmones agarramos acá... Con Fabián... Salmones calculamos cerca de 9 kilos... 8 kilos, ¿no? Muy lindos y unos meros espectaculares. Pegamos un punto que, a decir verdad, lo encontró Héctor... Porque estábamos gareteando cerca del fondeo que dejamos... Pero no habíamos tenido resultados... Un par de meritos chicos. Pero acá marcamos una piedrita espectacular. Habremos sacado unos... 20 meros, más o menos. Más o menos. También se dieron unos besubos muy grandes... Y bueno, y coronamos la jornada con dos salmones hermosos... Y otro que sacó Mateo... Muy lindo salmón... En la modalidad allí... Que lo logré filmar... Pero lamentablemente estaba muy baracho ese salmón... Y se fue por la borda. Pero bueno, por lo menos está en la imagen. Más no podemos pedir en una jornada increíble de pesca... Frente a Colonia Chapamalal... Cerca de la Pedrita del Muerto... Que ahora la vamos a bautizar la Pedrita de Héctor. Nada más... Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!